Viene de lejos sueño que va a volar como una paloma blanca en vuelo de libertad. Como una paloma blanca en vuelo de libertad. Llueve en la plaza y la lluvia anunciará que en este día de mayo la patria ya nacerá. Que en este día de mayo la patria ya nacerá. Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad. Que en este día de mayo el sueño se hará verdad. Que en este día de mayo el sueño se hará verdad. Que en este día de mayo la patria ya nacerá. Que en este día de mayo la patria ya nacerá. Que en este día de mayo la patria ya nacerá.